daniel arafa haría las cosas que ha hecho un mel sousa y las cosas de la cual se ha acusado a mel sousa acusaciones por cierto que todas han sido silenciadas obviamente con el cortubernio con el régimen ya estamos está más que obvio y es más que obvio entonces este señor que salió de cuba huyendo de una dictadura llegó a venezuela y se hizo aliado de una dictadura no le importa esa es su catadura ética esos son sus valores es lamentable y es triste pero es así nosotros vemos como este señor ha logrado convertirse porque estas cosas son interesantes no estas cosas son interesantes señor mel sousa sea es el amanuense y el muchacho de alcoba con más suerte de la historia de venezuela trabajaba en venevisión si como no y quien lo descubre y se lo lleva para que le ayudara a organizar las cenas las fiestas y a decorar cuando tenía invitados en casa fue cecilia matos la segunda esposa de carlos andrés pérez y allí una vez lo vio gustavo cineros y se dio cuenta de que el señor entraba a la alcoba de la señora cecilia matos y dijo ah bueno este es un hombre de confianza y por supuesto que decidió ascenderlo y por esas razones es que es mel sousa logra ascender por su vinculación por esa esa cosa de estar siempre rondando las alcobas y de amanuense de alcahueta a decirlo como hay que decirlo ese homel sousa quien no lo conozca que lo compre esto se compre lo barato porque de verdad dañel arafaría